Una mujer me pidió lo que no le podía dar, me sometió a la justicia, me sometió a la justicia, pero me soltó el fiscal, me llevó hasta Bajabón, a jugarme al tribunal, pero pidió demasiado, pero pidió demasiado, y a mí me soltó el fiscal, es verdad. Mientras la quieres, oye bien, te brinda amores, si tú la dejas, te da dolores, si tú la dejas mujeres, y en la aguardiente, con las mujeres, oye bien, y en la aguardiente, ¿de qué se sirve? ¡Pombala! 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 Si son bonitas, oye bien, son velicosas, si son bonitas, oye bien, son velicosas, mientras la quieres, mi nene, te brinda amores, mientras la quieres, mi nene, te brinda amores, si tú la dejas, oye bien, te da dolores, si tú la dejas, oye bien, te da dolores, es verdad. ¡Pombala! 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 ¡Pombala!